Mi consejo para ustedes este año es que vayan a conciencia con ganas de aprender a la escuela, ya que van a tener la posibilidad de tocar un montón de productos y van a tener la posibilidad de acceder a información que a lo mejor de otra manera no tendría y que aprovechen al máximo a Carlos, que es una persona que sabe muchísimo sobre la cocina y sobre un montón de temas que son súper valiosos a la hora de trabajar. Y pues nada, espero que este año les comience súper bien y que aprovechen al máximo este tiempo que viene. Un saludo a todos por allí.